Durante su programa de televisión, el mandatario venezolano sugirió a los miembros de su gobierno evaluar los planes que, según dice, han implementado naciones como Zimbabue para romper con la dolarización y no depender de la moneda estadounidense. Hay que estar atenta, vicepresidenta, de estas iniciativas y ver cómo Venezuela va insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo. Sin embargo, economistas venezolanos creen que la sugerencia de Maduro es irrealizable, al menos en el corto plazo. No existen procesos conocidos de reversión de una dolarización de esta magnitud. En Venezuela yo veo eso extremadamente difícil. Número uno, porque el Bolívar como unidad de cuenta no existe, o existe muy poco. Es decir, si tú vas en la calle te das cuenta que la mayoría de los precios están fijados en dólares. Aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares. Entonces yo veo muy complejo el ciclo de desdolarización, porque implica además restablecer la confianza en tu moneda. Y eso no se logra con decreto, se logra con acciones concretas, con políticas. Venezuela comenzó a dolarizarse espontáneamente entre 2017 y 2019, cuando su economía entró en hiperinflación. Un venezolano cuando piensa en ahorro, piensa en una moneda distinta al bolívar y principalmente dólares. No hay mecanismos de ahorro en bolívares porque tenemos una inflación extremadamente alta, que el Banco Central ha reconocido en más de 400%. A pesar de que Venezuela experimentó un férreo control cambiario durante más de una década, que penalizaba las transacciones en dólares, el mismo gobierno de Maduro reconoció a finales de 2019 que la dolarización sirvió como válvula de escape para el comercio y otros sectores de la economía. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!